¿Qué es el protocolo de bioseguridad? Cada vez que se desocupa siempre. El recibimiento de las personas siempre han pasado, han dicho como, uff, por fin abrieron, que están implementando, que cervezas tienen, ya que pues como no había pedido, siempre dicen como, uff, que alegría que ya estén abiertos. Hombre, el voleo ayer sí fue bastante. Fuimos hasta la hora de la mañana y se presentó una buena cantidad de gente, siempre con el mejor recibimiento de nuestra parte. Y hoy esperamos lo mismo, ya que hoy está San Valentín. La verdad fue muy buena, nos encantó que se pudieran colocar mesas aquí en la parte exterior, la gente le gusta mucho estar acá afuera y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Los calabinos teníamos muchas ganas de salir, obviamente con todos los protocolos, pero querían estar al aire libre y ha funcionado perfecto. Los protocolos son, primero, en la entrada hay una persona que te toma la temperatura, te hace el tamizaje, te limpia los zapatos, te echamos el gel y pues todo es por reserva. Se maneja obviamente el distanciamiento social de dos metros. Me siento muy contento después de tanto tiempo sin poder salir ya a esta parte hacia divertirse, entonces estamos contentos de nuevo. Se siente una alegría infinita porque después de estar encerrado seis meses es espectacular. Es espectacular, magnífico, es una oportunidad muy grande, es un sitio que respira vida, la vida, aquí se respira vida y entonces es maravilloso lo que estamos viviendo.